Cuando nos dicen come muy poco, siempre nos preguntamos en relación a quién o en comparación a qué come muy poco. Recuerden que los pequeños son los encargados de la cantidad de comida a consumir. Ellos deben de aprender a escuchar su cuerpo y a regular su ciclo de hambre-saciedad y nosotros nos encargamos solamente de la calidad. En otro punto, el tiempo de atención de los pequeños en esta etapa no rebasa los 15 minutos, por lo que si están por 30 minutos sentados en la mesa y ya no están comiendo, es porque realmente ya no están prestando atención a la actividad de comer. En lugar de obligarlo o presionarlo a acabarse lo que tú como mamá decidiste servirle, llama de nuevo su atención hacia la comida por medio del juego y pregunta si está satisfecho o no y si quiere seguir comiendo. Establece siempre el límite de que no habrá más alimento hasta el siguiente tiempo de comida. Y lo más importante de todo, lo tienes que cumplir. Muchas veces los pequeños comen poco porque saben que con tal de que coman mamá después le va a dar lo que él quiere, así saliéndose con la suya.